Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Cómo vivir así? ¿Cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir si me quedó? Si no me quieres regalar si no me quieres regalar me viene en paz ¿Cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir sin ella? Si no me quieres regalar si no me quieres regalar me viene en paz ¿Cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir sin ella? Si no me quieres regalar si no me quieres regalar me viene en paz ¡Oh! ¡Ele! 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 ¡Gracias!